Bien, lo que os prometí, el resumen de la presentación en específico, la rueda de prensa del nuevo entrenador del Barça, Ronald Koeman, aquí en JKC Live. Habla de muchas cosas, de cómo va a cambiar el equipo, habla de Messi, habla de cómo reaccionó al 2-8, entre otras cosas. Vamos allá. Bien, el mecanismo ya lo sabéis, me suelo tragar toda esa entrevista completa, toda esa presentación completa que ha durado prácticamente más de una hora. Y os lo resumo en apenas casi 10 minutos de vídeo, así que si agradecéis este resumen, dadle al botón de me gusta y vamos a empezar con el resumen de Ronald Koeman en esa rueda de prensa. A ver, primeramente Bartomeu dando las gracias por aceptar el reto, el gran reto, insiste. Porque está claro que ha venido en un momento muy, muy, muy adverso y que el propio Koeman va a intentar cambiar. Es por eso que es un gran reto y que seguramente si no lo cambia, pues ¿qué pasa? Las culpas seguirán siendo para el entrenador, en este caso para Ronald Koeman. Le preguntan que cómo se siente siendo el nuevo entrenador del Barça y dice que es muy alegre, muy feliz, es un reto, como bien dice Bartomeu. No es algo fácil porque exigen siempre el máximo y eso me gusta. Hay calidad suficiente para exigir al máximo para resultados y los títulos. Ahora sí he firmado, ahora sí soy entrenador del Barcelona y a partir de ahora sí vamos a trabajar y vamos a hacer el equipo fuerte. Dejando de entender que antes no se trabajaba prácticamente, pues con Ronald Koeman sí que va a haber ese trabajo, sobre todo a nivel físico, que no estaba teniendo el Barça en este año. También recalca que la imagen del otro día no es la imagen que nosotros queremos, dice el entrenador actual del Barça. Ni yo ni nadie, es trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía el Barça es el club más grande del mundo, para mí no. Y es un sueño hecho realidad. A partir de ahora a trabajar donde tiene que estar el Barcelona, que tiene que estar en lo más arriba del todo. Y vamos a luchar por eso, junto con jugadores que todavía tienen mucha calidad. Luego le preguntan sobre el estilo, la forma que va a jugar el nuevo Barça de Ronald Koeman y dice, soy holandés. Y a los holandeses les gusta tener el balón, intentar jugar bien al fútbol. Y al final lo más importante es ganar el partido, ¿veis? Esto ya realmente llama la atención. Porque aquel que dice, no, es que qué resultadista eres, al final también me importa el buen juego, etc. No, Koeman se centra. Lo importante es ganar el partido y ganar títulos. Si jugamos bien o mal, oye, no podemos aquí prometer el campo y liceo. Así que aquí ganamos y conseguimos títulos. Entonces deja que lo primordial es ganar. Y espero que de todo corazón no lo consiga. Que juegue bien todo lo que quiera. Que no ganen. Que no ganen ellas y el Real Madrid. Sí, sí, sí. Pude seguir cosechando éxitos. Bueno, seguimos, fuera coñas. Comenta que el fútbol se tiene que disfrutar. Sin disfrutar no sacas el máximo rendimiento. Luego también habla sobre, le nombran, ¿no? Qué jugadores podrían salir, qué limpieza podría haber. Dice que no le gusta hablar individualmente de los jugadores. Aunque ya hay jugadores que a una cierta edad, puntos suspensivos, ¿eh? Tenemos que buscar lo mejor para el club. Tema jugadores y buscar la plantilla más fuerte posible. Si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones. Y a partir de hoy, vuelvo a repetir, vamos a trabajar. Todo ha ido tan rápido. Mi nombre siempre ha estado sonado en Barcelona. Estamos hablando de decisiones que tenemos que tomar. Pero no voy a decir nombres de jugadores en el tema de salidas por respeto a los propios jugadores. Y ahora habla sobre Messi. Si tiene que convencer a Messi para que se quede. Y dice, no sé si tengo que convencer a Messi. Claro que es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi. Porque Messi te gana partidos. Y si saca rendimiento, que siempre lo ha demostrado, yo contentísimo si se queda. Pero tiene todavía contrato con el Barça. Pero sí que es verdad que hay que hablar con él. Ojalá que siga más años aquí. Luego otra pregunta, que es que si va a cambiar la columna vertebral del Barça. Dice, si un jugador tiene 31 años, no está acabado. Si tiene 33, tampoco está acabado. Todo depende del hambre y las ganas que tenga de aportar al club. Hay gente, hay jugadores de 20 años que tampoco tienen hambre. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el mejor equipo para ganar el partido. Solo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí. Si no quieren, que hablen con el club y pues que lo digan. Es decir, no quiere entrenar a nadie que no quiera estar realmente en el FC Barcelona. Luego también le preguntan que cómo vivió ese 8-2 tan humillante. Y la respuesta es como todos los culés. Muy triste por el resultado. Un resultado tan amplio. No puede ser. No es la imagen que queremos. Ha sido un día triste. Y vamos a tener días diferentes. Luego también le han comentado sobre este rumor de Pantipic. Y dice que no quiere hablar de jugadores que no están aquí. Hablando también de las próximas elecciones en marzo del Barça. Si podría continuar o no. Dice que primero hay que poner energía con lo que tienes en tus manos. Lo único que puedo hacer es sacar buenos resultados con el Barça. Tengo contrato para dos años. Y sí, hay elecciones. Puede ser. Pero no puedo hacer nada para tener seguridad. Si gano resultados, pues seguramente el próximo presidente me querrá todavía en el Barça. Luego también toca el tema de Suárez. Que le queda un año de contrato. Y si habla de algún otro jugador. Dice que para Messi. Sí que puedo hablar de Messi. Porque es diferente y es el capitán del equipo. Y puedo hablar. Pero de los demás no voy a hablar de los jugadores por respecto a ellos. Y luego también hay uno de esos temas. Que yo seguramente vaya a ver que De Jong va a jugar en el puesto de Busquets. De 5. De medio centro. Y le hacen esa pregunta. Si va a jugar De Jong como en la selección holandesa. Jugando de medio centro. Y dice. Sí que es verdad que no ha jugado en su posición. Para mí. Y hay que buscar la mejor posición donde el jugador se sienta cómodo. Realmente al final para un holandés tan joven no es tan fácil llegar a un club como es el Barça. Y pues veremos qué hacemos. Lo que quiere Koeman es poner al jugador donde más cómodo esté. Así que yo en mi opinión creo que De Jong va a jugar de medio centro y no de interior. Y luego pues la última habla sobre de Coutinho y los jóvenes. Dice que sobre Coutinho es jugador del Barcelona y si hay que tomar decisiones se van a tomar. Aparte de los jóvenes ya tengo tiempo para conocer a los jóvenes que hay. Es momento para dar oportunidad a los jóvenes. No tenemos ni un problema para poner a jóvenes si se lo merecen. Pero no solo jóvenes. Creo que hay que tener un equilibrio. O sea que no os imagináis aquí que va a salir el Barça con un Barça B. Lo que tienen que cambiar el equipo es la intensidad. Terminando esa rueda de prensa. Y bueno. Lo demás. Ya sabéis. Fotos. Firma. Etcétera. Así que nada. Aquí os traigo el mejor resumen. Insisto si os ha gustado. Un buen me gusta. Y suscribiros al canal porque mañana subiré vídeos muy interesantes. Entre ellos el JKC News. Donde hablaremos ya de todas las noticias en general. Vídeos muy interesantes también. Acerca del posible nuevo Barça. También subiré mi pronóstico para las dos finales de Europa. Y sorpresa. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.